Este martes 7 de marzo se dio a conocer en conferencia de prensa la realización y apertura de inscripciones para la carrera atlética Juntas Somos Más Fuertes, a efectuarse este domingo 12 de marzo a las 7 horas, saliendo y retornando del Polideportivo Venustiano Carranza, en un recorrido de 5 kilómetros. Esta carrera se va a llevar a cabo este domingo 12 de marzo en punto de las 7 de la mañana, con punto de salida y meta en el Polideportivo Venustiano Carranza. Es una carrera de 5 kilómetros que busca conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener todas las categorías, categoría libre, categoría máster, categoría veteranos, veteranos plus, y pueden acudir todas las mujeres del estado de Oaxaca que quieran hacerlo. Sí está limitado el cupo a 500 corredoras formalmente inscritas, ya que las 500 corredoras que lleguen a la meta con su número oficial van a ser acreedoras a la medalla de finalista. Este evento se lleva a cabo de manera coordinada entre el Instituto del Deporte de Oaxaca, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el apoyo del municipio de Oaxaca de Juárez, en el marco del Día Internacional de la Mujer. El director del Indeporte, Arturo de Jesús Chávez, agradeció la participación de todas las mujeres involucradas en este evento, señalando que si bien esta carrera es un evento deportivo, sirve para reflexionar acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya que no es un festejo, sino un reconocimiento por los antecedentes de lucha de todas las mujeres por la justicia y la igualdad. Es un gusto, un honor que ambas dependencias se estén coordinando para poder llevar a cabo una actividad que nos va a servir para conmemorar el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Conmemorar el Día de la Mujer es importantísimo, pues estamos buscando luchar contra la desigualdad, con la falta de tener esta parte donde las mujeres puedan tener una iniciativa o se involucren en las actividades de nuestra población, que las mujeres tengan la justicia que tanto han luchado y apoyarlas como institución es fundamental. Nos invitamos el día domingo 12 de este mes a que participen en la carrera, donde solo se podrán integrar las mujeres de manera formal, y invitamos a todas las mujeres oaxacañas a participar. Por su parte, Chantal Coutinho Cruz, coordinadora general de este evento, informó que las inscripciones son totalmente gratuitas y están abiertas a través de la página web de All Room Oaxaca. Además dio a conocer que podrán participar los caballeros a manera de compañía para las damas. A las mujeres se les entregará un kit que constará del número de corredor y medalla de finalista, la cual se le otorgará únicamente a mujeres. Es muy importante poder generar este tipo de proyectos también en donde las mujeres podamos participar, ya que como lo comentaba ella anteriormente, no, las mujeres también somos parte del todo, y creo que tanto hombres como mujeres podemos trabajar de manera conjunta y de manera igualitaria. Chicas del estado de Oaxaca, las invito a que participen este domingo 12 de marzo en punto de las 7 de la mañana en la carrera, juntas somos más fuertes. Finalmente, Jocabet Betanzos Velázquez, regidora de Juventud, Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, indicó que esta es una gran conmemoración de todo aquello que como mujeres han logrado día a día, resaltando que no es una guerra de géneros, pero sí considera que sin caer en el egocentrismo, el mundo sin las mujeres no se movería para ningún lado, ya que como personas responsables son merecedoras de derecho y seguridad. El 8 de marzo de ninguna manera es una celebración, es una conmemoración de nuestra lucha como mujeres, de la lucha que hemos tenido en la sociedad por tantos años y de cada uno de esos logros que hemos ido alcanzando, de todas esas pequeñas victorias que en algún momento estemos esperando se vuelvan completamente nuestras. Siempre estaremos a favor no solamente de los eventos deportivos, sino también en mi caso como regidora de grupos en situación de vulnerabilidad, mi obligación es ver por las mujeres, por los niños, por las personas mayores, por las personas que viven con alguna discapacidad e incluso por los migrantes. Con información de Luis Rojano e imágenes de Ligabriel, MVM Digital.